en cabina para continuar la conversación con los aspirantes presidenciales, sus representantes, los expertos sobre la experiencia del primer debate de candidatos presidenciales que se llevó a cabo el pasado domingo. Aquí está conmigo Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ¿cómo estás? Bien, Pascal, un saludarte, gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo resumirías la experiencia de participación en el primer debate? Bueno, mira, yo creo que la resumo en el caso particular, en el caso nuestro, que aprovechamos el debate en tema quizás de no de ganar un debate en la opinión de él, sino simplemente aprovechar el debate para que el mexicano y los mexicanos nos conozcan, nos vean, nos sientan, nos escuchen. Y evidentemente para eso es precisamente el debate, para poder generar ideas y confronta de ideas, no solamente propuestas, sino también nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Que el mexicano nos conozca tal cual, finalmente. A ver, hubo algo que llamó la atención desde el principio, antes de que se pronunciara la primera palabra en el debate, habías puesto ahí un letrero en el atril, ¿cómo se te ocurrió poner tu letrero con tu teléfono? Porque además tuvo consecuencias, has recibido, me parece que 80 mil... Bueno, hasta hace rato 80 mil, creo que ahorita me estaba diciendo, Diana, ya llegamos a 95 mil. What's up? Aprovecho tu programa para decirle a la raza que me está escribiendo, denme chanza, en el transcurso hoy en la noche y nos organizamos ya para empezar a contestarles todos, ¿no? La verdad es que me agarraron... ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú lo estás manejando? Yo lo estoy manejando, yo personalmente, pero ahorita ya me rebasó. La verdad es que me rebasó, entonces me voy a organizar, voy a Querétaro y en la noche estaremos organizando el equipo. ¿Cómo puedo yo tener todas las opiniones? ¿Cómo las puedo ver? ¿Y cómo las contesto yo personalmente? A ver, muchas cosas que dijiste en el debate llamaron la atención, pero creo que ninguna como tu propuesta cuando se estaba hablando de corrupción, de mocharle las manos a quienes incurran en actos de corrupción. Yo entendí que se trataba de eso más que, digamos, de una persona que roba un artículo para sobrevivir. Te referías a la gran corrupción, a la corrupción de las autoridades. Primero se pensó, yo creo que todos los que estábamos viendo el debate, que era algo figurado, pero tú estás hablando de algo literal, algo que incluso se contrapone con un artículo de la Constitución. ¿Cómo sacar adelante esta propuesta y qué reacciones has tenido por parte de la ciudadanía a raíz de haber dicho esto? Mira, de todos estos WhatsApp que ahorita he leído muchos, no te diré que todos porque no he podido leerlos todos, pero la mayoría de los que he leído, 95% están de acuerdo en esta propuesta. Evidentemente también sé que hay un artículo de Constitución que no lo permite. Hay que modificar ese artículo. Vamos a presentar una iniciativa precisamente para eso. Voy a ver si los diputados del PRI, del PAN, de Morena, están conscientes de lo que está pasando en México. La corrupción es enorme. Es el cáncer quizás más grave que tenemos en México porque hace enojar a la sociedad. Y esto la sociedad ya no está de acuerdo. Yo lo dije como tú lo expresaste hace ratito, hablé exclusivamente de la corrupción. Y de la impunidad. Y entonces, en ese sentido, que al funcionario le dé miedo. Eso es lo que buscas, que le dé miedo. Claro, que le dé miedo. Que el papá del funcionario le diga, eh, compadre, pórtate bien, mi hijo. Que la esposa del funcionario o el esposo de la funcionaria también esté pendiente y vigilante de las cosas, ¿no? ¿Y tú crees que la solución sería la solución a la corrupción? Hemos inventado, y digo inventado porque han sido inventos desde el gobierno de Miguel de la Madrid que ya estaba insoportable la corrupción. Inventó ese programa que se llamaba Renovación Moral. No sé si lo recuerdes. Bueno, tú eres más joven que yo, mucho más, pero... No, no, sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas de la Renovación Moral? Que no tuvo resultados. Luego vino el gobierno de Salinas y luego vino el gobierno de Zedillo, luego vino el gobierno de Fox, vino el gobierno de Calderón, y hoy este gobierno. Bueno, 36 años estamos hablando de corrupción y no la hemos detenido porque no la hemos castigado como debe ser. La mayoría de los funcionarios que han sido acusados de corrupción hoy están libres o pueden estar libres, pero no le regresan el patrimonio a los mexicanos. Es decir, solamente pagan con cárcel y no regresan el patrimonio. O sea, no es algo efectista, no es un chiste, es algo que tú estás proponiendo de verdad, en serio, y ¿cuándo presentarías esta iniciativa? Porque no necesitas llegar a la presidencia para presentarla. No, la vamos a presentar en los próximos días. Estamos trabajando ahorita revisando lo que ha pasado en Finlandia, en Singapur, en los países en donde han estado haciendo algunas modificaciones a su constitución. ¿Cuál ha sido los resultados? Estamos investigando todo eso. No es tampoco una ocurrencia del debate, ¿no? Es algo que quizás no te acuerdas tú, pero también lo dije en mi campaña de gobernador. Y yo decía, porque la gente me preguntaba, ¿qué va a hacer con los que roben el gobierno? Pues mocharle la mano. Hoy, por quizás la atención que tienen los mexicanos en términos de esta contienda presidencial, hoy está causando un efecto muy interesante. Te decía que no nada más es mochar la mano, también hay que mochar el miedo, el miedo a no hacer las cosas. Hay que mocharle el dinero a los partidos políticos, hay que mocharle el gasto irracional que tiene el gobierno en los programas asistencialistas, hay que mochar los impuestos. El término de mochar implica para nosotros todo un proceso de algo que hemos venido trabajando desde hace tiempo. Un cambio cultural, digamos. Exacto, y un cambio de actitud, ¿no? A ver, pero hay quien lo toma muy literal y lo lleva a unos extremos de barbarie. Te cuento. La propuesta que hiciste en el debate fue tomada al pie de la letra por un grupo criminal que opera en Acapulco, Guerrero. Ayer fue hallado un cadáver desmembrado de un hombre junto con una cartulina en la que se leía, ya lo dijo el bronco, cortarle las manos a los lacrosos que roban, aquí está el primero, atentamente los enterradores. ¿Qué opinión te produce esto? Pues que ese es un efecto de un comentario, evidentemente que eso demuestra que la violencia en el país está enormemente ya invadiendo a México. Y que bueno, mi comentario ha generado muchas opiniones, ¿no? No estoy de acuerdo en que la sociedad tenga que hacer justicia por su propia mano. Tiene que ser la autoridad. Pero la autoridad también tiene que atreverse ya a romper esas costumbres. Te he dicho que hace cuarenta años que se hizo el artículo este, veintidós más o menos. Sí, el artículo veintidós constitucional. Pues no teníamos estas broncas que hoy tenemos en el país, ¿no? Imagínate ayer los muchachos estos de Jalisco que fueron desaparecidos totalmente con ácido y la sociedad mexicana está insensible a eso y la autoridad misma también. ¿Podremos encontrar a esos delincuentes? La sociedad tiene miedo inclusive de denunciar. Me explico, porque no hay castigos contundentes. Se ha creado una polémica, Pascal, cierto, pero esa polémica hoy está siendo positiva. Hay quienes no están de acuerdo. Estoy también leyendo algunas opiniones de mucha gente que me dice que no, que debiera de ser de otra manera. Bueno, estamos consensando todo y qué bueno que estamos entrando al tema, ¿no? Porque finalmente no sacarle la vuelta a los problemas, ¿no? ¿Qué traes ahí en la mano? ¿La bala que mostraste en el debate? Mira, esta bala la mostré. Hoy la traigo porque hoy cumple años mi hijo. Cumpliría treinta, treinta y uno. Si yo la mostré no fue para ganar votos, ¿eh? Es para que no se me olvide nunca. La tengo aquí. Pocas veces la he mostrado. Esta bala me pudo haber matado a mí. La recogí de cuando tuve el segundo atentado. La guardé y hoy la traigo para que no se me olvide que México está yendo en un tema de violencia enorme. Y obviamente tengo que hacer el esfuerzo de generar conciencia a los mexicanos. Una campaña es para eso, ¿no? No solamente ganar votos. No me interesa la banda presidencial. Si yo logro que la sociedad mexicana reflexione y se sume a las propuestas que haga cualquiera para bien de México, extraordinario. Pero si yo no me atrevo a hacerlo. Los otros están siendo muy light, ¿no? Digo, creo que esta campaña apenas empezó a agarrar vuelo por lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Dicen tus malquerientes que en realidad no vas por la presidencia, que vas para quitarle votos a algún otro candidato. Hay gente que dice que a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les contestas? Pues que les voy a quitar todos los votos a ellos, a todos, ¿no? Porque finalmente ellos no se están atreviendo a hablar de lo que tienen que hablar. Así pasó en Nuevo León, o que dijeron que yo le iba a quitar votos al del PAN para que ganara el del PRI. Y resulta que les quité votos a todos, ¿no? Y ellos se quedaron sin votos. Es lo que va a pasar aquí. Todos se van a quedar sin votos. Yo entré a esta competencia para hacer todo lo posible para lograrlo. Y todo lo posible siempre y cuando sea bien. Y que llegaré al final, evidentemente. Entre los otros candidatos, tus contrincantes, ¿todos son iguales? ¿Básicamente representan lo mismo para ti? Sí, porque vienen todos de un partido político. Están representando a los partidos políticos. Están defendiendo a los partidos políticos. Se están cambiando de un lado a otro. Si ves, ya Silvano se fue con el PRI. Al rato ya los del PRI se salieron de conmigo y se fueron a Morena. Los de Morena se están yendo con algunos otros, con otros partidos. Y ese es como el draft de los futbolistas, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Y entonces nosotros no queremos hacer eso. Yo no traigo a ningún político. No voy a convocar a ningún político. No me voy a liar a ningún político. Vamos a ir solos en esta contenta. Oye, tú estuviste 30 años en el PRI. ¿Por qué te tomó tanto tiempo darte cuenta que no convenía o no conviene al país lo que proponen los partidos políticos? Mira, me di cuenta hace mucho tiempo y no me atreví. Fui cobarde en ese tiempo al no atreverme a salirme y hacer esto. Hace 12 años lo quise intentar, no me atreví. Yo desde hace 12 años lo quise intentar. No hay justificación. Decidí ya no ser parte de un sistema porque no estaba de acuerdo con el sistema, pero tampoco quería estar siempre en el pleito interno. En los pleitos internos nunca logras nada. Entonces decidí liberarme. Decidí aprovechar que por fin el sistema decidió de una manera inequitativa y desigual permitir las candidaturas independientes. Y me atreví y lo logramos en Nuevo Lono. Entonces, lo dije hace rato en una palabra bronca. O sea, me apendejé desde hace tiempo. En ese sentido, no haberme atrevido a hacerlo hace tiempo. ¿Qué representa el bronco? ¿Qué ideas lo mueven? ¿Qué es lo que quisieras lograr de manera su cinta como presidente? Mira, primero que la parte del ciudadano mexicano sea libre. Que los mexicanos nos sentamos libres. Si te sientes libre eres poderoso. Que puedas lograr que no tengas esas trabas que siempre pone un sistema político, no al avance de la participación ciudadana. Que siempre tenga que ser el Estado el que tenga que conducir todo. ¿Libre del Estado, digamos? Que tú, ciudadano, puedas decir, oye, yo tengo un trabajo, tengo un empleo, pago mis impuestos y tengo derecho a estar tranquilo, ¿no? Es decir, estás logrando como ciudadano eso, pero no lo has logrado como ciudadano. Siempre tienes esa opresión de que ahorita tú lo ves, por ejemplo, si yo presentaré también una iniciativa para que el voto sea obligatorio y que el mexicano no se quede diciendo, no, pues yo no. Bueno, pues entonces no te quejes. Ve y vota. Ejerce ese derecho que tienes, pero hazlo obligatoriamente. Vota por quien quieras. Y eso nos va a llevar quizás a tener gobiernos más responsables, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Regresamos para continuar con esta conversación con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Son las 10.48. Estamos conversando con Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. ¿Qué le dices a quienes dicen, como Margarita Zavala y muchos otros, El Bronco es el candidato del Tribunal Electoral? Pues mira, yo creo que Margarita, básicamente Margarita, porque pues le llegué a competir, no, en un target que ella creía que ya tenía listo, ¿no? Pero le quiero decir al auditorio que finalmente el INE fue injusto conmigo. Primero me dijo que se había cumplido, me fue diciendo semana a semana todo lo que estábamos haciendo. Al final dice que en una segunda y una tercera revisión se da cuenta de lo que no se había dado cuenta en la primera. Y eso a mí me pareció sumamente sospechoso. Acudimos al tribunal, evidentemente, porque es una instancia que tienen todos los mexicanos cuando se ven agredidos en sus derechos. Y el tribunal decidió de manera justa, porque además hubo discusión y una decisión que no fue nada más. Hubiera sido yo, el candidato del tribunal, si hubiera sido unánima en la decisión, ¿no? Pero también hubo ahí discusión. Y fue una decisión dividida, apegada al derecho y a la justicia. Oye, a ver, devolviste la primera parte del dinero que te dieron como candidato independiente, vas a devolver el resto. Entonces, ¿cómo vas a financiar tus actividades? Pretendemos recaudar con los ciudadanos mexicanos, los que quieran aportar, pueden aportar desde cinco pesos hasta doscientos treinta mil pesos de manera personal. Y puede alguna gente que tenga una cuenta fiscal aportar hasta un millón seiscientos mil. No puedo juntar más que cuarenta y dos millones de pesos, mientras los partidos van a tener cada uno quinientos millones de pesos para gastarse. Fíjate la desigualdad. Sin embargo, creo que no se necesitan los quinientos millones de pesos. Creo que los cuarenta y dos y los podemos juntar suficientes para que hagamos una campaña en el país. Tengo un equipo austero, soy yo un agente austera, y finalmente no necesitamos grandes cosas para... Hoy la red social es una impresionante. Creo que hoy en el debate nos generó un impacto que no teníamos, y hoy nos va a ser más fácil, evidentemente, conducirnos en nuestras propuestas. Te estás moviendo en una camper, en una casa rodante. Me muevo en un trailer home que tenemos, este... En donde de repente mi esposa, yo, mis hijos, los fines de semana mis hijos vienen a verme, porque yo difícilmente puedo estar allá. De repente nos quedamos en cualquier hotel, o sea, yo no soy... Cualquier hotel que haya en cualquier parte, y me quedo como en cualquier restaurante. No hacemos eventos masivos, no regalo camisetas ni gorras, no tengo esa condición. No me gusta, inclusive, estar regalando afiches y cosas así. La gente las hace por sí solas, ¿no? Aquel que quiera tener una camiseta de bronco, pues que se la haga él, ¿no? Y que le ponga mi imagen, eso sería grandioso. Esa sería una gran aportación. Y me muevo mucho en el tema de la red social. Por último, viene un nuevo debate y luego habrá un tercero. ¿Crees que lo que te sucedió en el primer debate, la forma en que llamaste la atención, se va a repetir en el segundo o tercero, o ya se habrá diluido el efecto de la sorpresa del bronco? Creo que hoy los otros van a tratar de pararme. Es una parte de la... Siempre cuando un equipo gana, el resto de los equipos tratan de pararlo, ¿no? Sí. Y entonces me voy a preparar, obviamente, también. Y bueno, las estrategias las debemos de hacer siempre. Y normalmente nunca pienso en un debate posterior. Me preparo un día anterior sobre los temas. Entonces, ¿no tuviste una gran preparación? No, no. Nos juntamos. Me preparé ahí en el Monumento de la Revolución caminando, ¿no? Ahí me metí un restaurancito, me eché unos tacos, la raza, el equipo, me empezaron a decir cosas que tenía yo que conocer. Conozco la estadística nacional, conozco los números, conozco muchas cosas. Tengo 60 años de vivir en este país. Lo conozco perfectamente. Sé lo que quiero para este país, pero también sé lo que la gente me dice a través de los WhatsApp, de las cosas que quieren que yo diga. Yo convoco a la raza por WhatsApp qué quieren que diga respecto a los temas que se van a ver en el debate. Y esos son mis asesores completos. Oye, tú eres el único aspirante a la presidencia originario del norte. Hay un esfuerzo muy público de parte de Andrés Manuel López Obrador de tratar de incursionar en el norte. El empresario más cercano a él es Alfonso Romo. Su coordinador de campaña es Tatiana Cloutier. ¿Qué opinas de esto? Bueno, que ni a Poncho ni a Tatiana los quieren en Nuevo León y creo que no le van a dar votos. En el norte del país creo que tengo yo una ventaja. Soy norteño y los norteños nos llevamos bien entre sí y creo que tendría una simpatía con la gente del norte. Voy a intensificar mi campaña en el norte. Evidentemente la competencia es con Andrés Manuel. Es el que va en primer lugar. O sea, no tengo por qué competir con los otros. Los otros no van a lograr llegar. Yo quiero llegar al final, no al tercer lugar, no al segundo. Tengo que pasarlos por la derecha, ¿no? Y la parte importante es que también me voy a dedicar al sureste. En Oaxaca, en Chiapas me va muy bien. En Tabasco es el primer estado que conseguí las firmas. Mi esposa está ahorita en Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Entonces nos estamos dividiendo el trabajo. Entonces le vamos a dar a todo el país. Pues Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, gracias por la visita. A ti, Pascal, mi amable. Gracias por tu tiempo. Gracias.